¿Qué tal gente? Pues estamos hoy día para completar un nuevo desafío. Sí, sí, como ya se dieron cuenta ahora para desbloquear ciertos gestos o herramientas en el pase de batalla, es necesario realizar un desafío. Uno de ellos es levantar el martillo de Thor. Cuando lleguemos al nivel 15, como ven, aquí tenemos mucho más desafíos. Eso, más adelante. Rápidamente nos vamos a una partida. Antes lo que tenemos que hacer es ponernos la skin de Thor, ¿ok? Ahí está, estamos listos. Combate de equipos o refriga de equipos, como lo llaman en otra región. ¿A dónde nos vamos? Pues aquí, al sur de Salpiconeros Alados. Ahí exactamente, al cuadrante C5. Por aquí vamos llegando. Aquí como ven, simplemente le damos a recoger y listo. Te muestra tu valía levantar el millón de Thor. Y muy bien amigos, ahora sí tenemos este martillo de Thor. ¡Perfecto! Recuerda que entendemos todos los desafíos de la semana 1, así como las monedas moradas, verdes y azules. También estarán todos los desafíos de las siguientes semanas y los desafíos que se necesiten para desbloquear los gestos que vayamos consiguiendo con el pase de batalla. No olvides suscribirte y hasta pronto. Bye, bye.